El dominio de la lectura y la escritura requiere de un maestro. El dominio de la vida aún más. Marco Aurelio Phantom Blood, el génesis de las estrafalarias aventuras a las que, por azares del destino, el Dinaque Joestar se encuentra ligado. La piedra angular que permitiría la construcción de una historia que se desarrollaría a lo largo de distintas, pero siempre heroicas generaciones. El origen de la noble y virtuosa figura, del Dechado, conocido como Jonathan Joestar. Un personaje que, indiferente de resultar o no del agrado de los seguidores de la serie, ejemplifica los más altos valores de un ser humano. Phantom Blood Phantom Blood es diferente. Única, por así decirlo. A pesar de que es una historia que ocurre a lo largo de años, la narrativa es veloz, violenta, casi no hay escenas de relleno y no tiene muchos momentos que destaquen por lo gracioso. Nos conduce de la adolescencia a la adultez de Jonathan y Dio en aproximadamente 25 minutos. Salta de un momento crítico a otro, entregando información por asimilar todo el tiempo. Capítulo tras capítulo, el drama no hace más que intensificarse. Esto resulta perfectamente entendible si consideramos que Phantom Blood es la parte más corta de todas. Si nos remitimos a la versión animada para realizar una comparación, nos encontramos con una extensión de nueve capítulos, aproximadamente la mitad de la duración de Battle Tendency. Debido a esto, existen quienes consideran Phantom Blood y Battle Tendency una misma parte, o una misma temporada, por así decirlo, convirtiéndose, por ende, la primera en una introducción para la segunda. Si bien encuentro lógico este tipo de razonamiento, prefiero ver el panorama con otra óptica y considerar Phantom Blood no como la introducción a Battle Tendency, sino a toda la saga, hasta el reseteo, ya que Steel Ball Run y Jojo Leon son un caso aparte. Sin embargo, ver esta parte tan solo como una introducción sería de lo más injusto pues estaría pasando por alto su función principal, el establecimiento de un modelo heroico y los valores que le caracterizan. Es en pos de cumplir con tal misión que Araki nos entrega personajes que representan tanto lo más elevado y virtuoso como lo más bajo, ruin, vil y despreciable que puede llegar a ser el ser humano. Sin embargo, los vientos del cambio no dejan de soplar. Actualmente vivimos una época en la que hemos desarrollado una profunda conexión con los personajes grises. Los polarizados conceptos de bien y mal quedaron obsoletos por ser poco creíbles, poco realistas e incluso infantiles. A costa de aquello, Jonathan y Dio se convierten en personajes que, a mi juicio, apenas llegan a ser bidimensionales. Lo único que separa a Dio de la unidimensionalidad es el breve vistazo que podemos echar a sus trasfondos, los cuales nos permiten pensar que no nació malo, sino que la influencia de un mal padre y la desigualdad social lo llevaron a convertirse en un sociópata. Por el otro lado, la evolución de Jonathan, si es que podemos llamarla así, se remite simplemente al paso de la juventud a la madurez, de ser un joven guiado por la ingenuidad a un adulto cuyas acciones son producto de un noble corazón asesorado por una mente cultivada. A partir de ese momento, el camino es completamente plano y la conclusión es sencilla. Jonathan es el bueno y Dio es el malo. Recuerda, por tanto, que el bien y el mal son yo-yo referencias. Sin embargo, hace falta considerar algunos factores importantes. Por un lado, el contexto. El manga de Phantom Blood empezó a circular en 1987 y sus eventos se remontan a finales de 1800. No tiene mucho sentido medir los eventos del pasado con la misma vara con la que medimos los actuales. La ciencia y la filosofía no detienen su andar mientras la historia se escribe y con el paso del tiempo nos permiten entender desde distintas perspectivas al ser humano. Por ende, los estándares, valores y creencias de la humanidad en el pasado pueden resultar muy distintos a los actuales. Nuestra percepción de los personajes va cambiando conforme los conocemos. A veces encontramos en los buenos terribles fallas que nos hacen cuestionar su heroísmo. Y a veces encontramos en los malos notables virtudes que despiertan nuestra empatía. En el caso de Phantom Blood apreciamos un esquema sobresimplificado en los roles del protagonista y el antagonista. Jonathan es bueno, bueno y Dio es la peor mierda que puede existir. Frente a un encasillamiento de este tipo, se hace necesario entender el propósito de los personajes para con la narrativa y analizarlos no por lo que son, sino por lo que representan. Y es por ello que propongo ver a Phantom Blood como un precedente, como una extensa introducción de nueve capítulos a las aventuras de la familia Joestar y a su protagonista como un mentor. Jonathan como mentor La palabra mentor proviene de la odisea. Cuando Ulises se fue rumbo a la guerra de Troya, encomendó a su amigo de nombre Mentor la educación de Telémaco, su hijo. De ahí que su definición sea consejero o guía. Al inicio del video expuse una frase de Marco Aurelio, uno de los más importantes modelos a los que podemos dirigir la mirada cuando se busca la sabiduría estoica. Él nos dice que el dominio de la vida requiere de más de un maestro, y esto se debe a que este sabio hombre sostenía que el contar con mentores es fundamental para desarrollar la virtud. Esta idea se ve reforzada por otros pensamientos suyos, como ser el siguiente. Cuando necesites aliento, piensa en las cualidades que tienen las personas que te rodean, la energía de éste, la modestia de aquel, la generosidad de otro, etc. Nada es tan alentador como cuando las virtudes se materializan visiblemente en las personas que nos rodean. Es bueno tener esto en cuenta. Por otro lado, en su obra El Príncipe, Maquiavelo también expone sus pensamientos en torno a emular a ilustres figuras. Respecto a los ejercicios mentales, el príncipe debe estudiar la historia y fijarse en las hazañas de los hombres célebres, ver cómo se han gobernado en la guerra, las causas de sus victorias para imitarlas y de sus derrotas para evitarlas. Y, sobre todo, hacer lo que en los pasados tiempos hicieron algunos grandes hombres que tomaron por modelo a algún capitán famoso, procurando copiar sus hazañas, como se dice que Alejandro Magno copió a Aquiles, César a Alejandro y Escipión a Ciro. Tanto Marco Aurelio como Maquiavelo nos sugieren mirar hacia los grandes hombres y aprender de ellos. Maquiavelo referencia a personajes inmortalizados por la historia, autores de grandiosas proezas. Por el otro lado, Marco Aurelio inicia sus meditaciones agradeciendo a todas las personas de las que recibió valiosas enseñanzas. Una larga lista donde figuran su padre, su madre, su abuelo, su bisabuelo, sus preceptores, sus maestros, sus amigos. Ambas formas de mirar a los grandes hombres son perfectamente válidas, pues la enseñanza siempre está presente para quien la busca. En toda persona se puede encontrar o aciertos a imitar o errores a evitar. Es debido a todo lo anterior que el propósito de Jonathan para con toda la serie, hasta Stone Ocean, queda claro. Jonathan es aquel objetivo tan elevado que se hace prácticamente inalcanzable para quien se caracteriza por las imperfecciones de lo humano. Jonathan es el objetivo al que se apunta porque el solo hecho de seguir la trayectoria ya es sinónimo de andar por un camino prometedor. A diferencia de Jonathan, sus descendientes se caracterizan por ser más imperfectos, más humanos. Incurren en actos cuestionables a sabiendas de que son cuestionables. Aquí podría extenderme en el intento de ejemplificar aquello con el mayor nivel de detalle posible. Sin embargo, afortunadamente, el frog del pasado atinó a guardar el momo preciso para dar a entender el punto. Joseph le pone los cuernos a su señora. Yotaro le ama puta a su mamá. Yosuke le roba dinero a su papá. Yorno se vuelve un puto gángster. Yolin no deja de hablar de sexo. Jonathan Y como si aquel preciso momazo no fuese suficiente, mi querido suegro deja aún más clara la idea, pero así onda textual. Esta parte del guión será un vulgar copy-translate-paste. Yo, Yotaro Kuyo, siempre he sido etiquetado de canalla. Tiendo a ser brutal al pelear con mis oponentes al punto de que algunos de ellos siguen hospitalizados. Había un profesor idiota que era puro bla bla así que le enseñó una lección y nunca volvió al colegio. Me voy de los restaurantes donde me sirven comida de mierda sin pagar la cuenta. Sin embargo, incluso yo reconozco la verdadera maldad cuando la veo. La maldad es usar a los débiles para tu propio beneficio y después pisotearlos. Esta es una clara muestra de que, aunque los descendientes de Jonathan sean personas imperfectas, con sus defectos y malas costumbres, llevan dentro suyo suyo su legado, su herencia, una latente nobleza, una chispa que enciende las llamas de la virtud, una luz que ilumina las tinieblas y disipa los miedos, un sentido de justicia capaz de llevarles a recorrer el mundo con tal de oponerse a la maldad, una promesa de que, sin importar sus errores del pasado, Joseph, Yotaro, Josque, Giorno y Jolin darán cara cuando haya que luchar por el futuro, sin importar los riesgos, temores y dolores. Todo lo anterior podría llevar a la errada conclusión de que la mentoría de Jonathan solo aplica para su linaje. Dejemos en claro que eso no es así. No hace falta apellidar Joestar para tener a Jonathan como mentor. También puedes apellidar Speedwagon. Bueno, en realidad puedes apellidar Nichimura, Seppeli o Martínez o cualquier cosa, pero hago énfasis en Speedwagon porque, a mis ojos, es el mejor ejemplo que tenemos para demostrar. El día que Speedwagon conoció a Jonathan y se enfrentó a él, se vio en medio de un combate en el que tanto él como todos sus hombres podrían haber sido aniquilados. Y en lugar de violencia desmedida, lo que obtuvo de aquel hombre al que ni conocía fue compasión y empatía. Speedwagon vio a un hombre con un gran poder y también con una gran responsabilidad. Jonathan no tuvo un tío Ben, pero no importa porque tenía un papá George, que era otro hombre ejemplar, magnífico modelo de virtud y nobleza. En lugar de uno de los tantos hombres que abusan de su poder, de los que fácilmente se podrían encontrar tanto en Ogre Street como en los barrios altos, Speedwagon vio a un humano compasivo, empático, tan noble que llegaba a rayar en lo ingenuo. Un ser ejemplar, un iluminado, un mesías, un Jesús, un Buda, un Keanu Reeves, un The Boss. En fin, vio a alguien hacia quien podía mirar para encontrarse a sí mismo. Vio a alguien a quien podía seguir para encontrar su propio camino. Y fue así como Speedwagon pasó de ser un Peaky Blinder a un Jojo Bro, un verdadero amigo de esos que nunca fallan, un filántropo, un luchador por la justicia, un héroe. Considerando aquello, también podemos pensar en poco. Un niño que no solo fue rescatado, sino inspirado por Jonathan de una manera tal como para llevarlo a enfrentar sus mayores miedos en el afán de proteger a un ser amado. Esto nos confirma que Jonathan puede ser mentor para cualquier persona que busque la virtud que engrandece al ser humano, de manera indiferente a su apellido, edad, sexo, raza o nacionalidad. Sin embargo, hace falta buscar la virtud con la sabiduría suficiente como para no simplemente aceptar, sino cuestionar el proceder de un hombre tan elevado antes de tomarlo como modelo. Es debido a ello que surgen algunas preguntas importantes. ¿Por qué elegir un mentor tan idealizado habiendo tantos otros mucho más cercanos a las imperfecciones de la naturaleza humana? Afortunadamente Maquiavelo tiene palabras para orientarnos en este particular. A nadie debe llamar la atención que en lo que voy a decir de los principados completamente nuevos, del príncipe y del estado, ponga ejemplos de eminentes personajes. Porque los hombres caminan casi siempre por vías que otros abrieron e imitan a estos en sus acciones. Pero como no se anda todo el camino ni se llega a la altura del que se toma por modelo, las personas sensatas harán bien en seguir hasta el final el sendero de los grandes hombres, tan dignos de ser imitados, para asemejárseles en algo si no consiguen igualarles. Haciendo lo que los arqueros prudentes que, si creen muy lejano el punto de mira y conocen bien la fuerza de su arco, apuntan a mayor altura, no para dar en punto más elevado, sino para tocarle. A mi parecer, el ejemplo del arquero es perfecto. ¡Una maravilla! La gravedad siempre está presente, y en esta ocasión no solo en términos poéticos, sino físicos. Apuntas a ser Jonathan, sabiendo que vas a fallar. No porque te falten méritos, sino porque estamos tratando con una versión idealizada. La gravedad actúa y tu flecha llega un poco más abajo de donde apuntaste. Pero está bien, no llegaste a Jonathan, pero llegaste a Speedwagon. Y ponte a pensar, ¿quién no ama a Speedwagon? Ahora pensemos en el doloroso final de Jonathan. El ícono del valor herido mortalmente por el más cobarde entre los cobardes. Una injusticia de lo más grande. Una muerte que rompe el corazón y deja un amargo sabor después de lo que parecía ser un final feliz. Como sabiamente dice el cuarteto de Nos, así que surge la inevitable pregunta. ¿Por qué emular a un personaje caracterizado por su nobleza en un mundo donde actuar con tal nobleza es un boleto gratuito gratuito a la tragedia? Nuevamente, Maquiavelo nos orienta. Tanta es la distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que quien prefiere a lo que se hace lo que debería hacerse, más camina a su ruina que a su consolidación. Y el hombre que quiere portarse en todo como bueno, por necesidad fracasa entre tantos que no lo son. Necesitando el príncipe que quiere conservar el poder estar dispuesto a ser bueno o no, según las circunstancias. La advertencia es clara y es probable que tú tengas algún ejemplo en mente de alguna persona a la que le haya ido mal por ser buena. Lastimosamente así es la vida. Con esto no digo estar conforme con cómo son las cosas. Digo que hay que aceptar la realidad. Hay que saber qué terreno es el que uno está pisando. Y tampoco digo que haya que evitar el ser bueno. Simplemente digo que Maquiavelo tiene un excelente punto aquí. No porque juegues limpio los demás lo harán. No porque seas bueno los demás serán buenos contigo. Y por tanto, habrá que saber en qué circunstancias y con quién ser bueno. Y no solo Maquiavelo tiene algo que decir al respecto. Resulta que una de las ediciones más populares del príncipe trae observaciones de Napoleón. En la nota al pie de página a la que hace referencia esta estrella, Bonaparte agrega, los más perversos son, a menudo, los que a tu lado aparentan ser los mejores. Tal como Dio, un maldito bastardo psicópata. Pero delante de papá Joster, uff, un chico modelo. Ojo, nótese el término a menudo, pues caer en la generalización sería un craso error. Conclusiones Phantom Blood no solo nos da a conocer el génesis de la extravagante y estrafalaria aventura. También describe con detalle y precisión el modelo de ser humano al cual un digno miembro del linaje Joster debería proyectarse. Jonathan trasciende su condición de personaje para convertirse en un concepto. La virtud. La nobleza. La justicia. La protección. Dio conceptualiza el egoísmo, el vicio, la debilidad, la cobardía. Esto, si bien es escritura simple, acorde a su contexto, un shonen resulta enormemente práctico y a que sienta los precedentes hasta el reseteo del universo. Dio representa aquello contra lo que un héroe lucha, y Jonathan es el héroe hacia quien uno puede mirar para hallar inspiración, valor, determinación y sabiduría. Vale la pena repetir un fragmento de las palabras de Maquiavelo. Habrá que saber en qué circunstancias y con quién ser bueno. En su gran sabiduría, mi señor padre me dijo más de una vez, hay que ser bueno, pero no buenudo. Dejando eso en claro, es que recién puedo concluir que, sin duda, proyectar hacia la virtud de Jonathan Joster es una práctica que engrandecerá a cualquier ser humano. Y por eso, encuentro valioso el acto de recurrir a su memoria en los momentos de tribulación, en los que se necesita el ejemplo de grandes hombres para avivar las llamas de la valentía, tal como él recordó a su padre durante su enfrentamiento contra Dio en la mansión, cuando sus fuerzas menguaban y las circunstancias jugaban en su contra. Tomo y propongo a Jonathan como referente a sabiendas de que es un objetivo inalcanzable, y aún así tengo seguridad de dar buen consejo, pues, tras mi análisis, puedo concluir que si Marco Aurelio y Maquiavelo, a quienes también considero mis mentores, hubiesen vivido en nuestra época y hubiesen visto Phantom Blood, habrían hallado en Jonathan uno de aquellos modelos a emular de los que habían escrito. Un tercer mentor. Maravilloso. Sócrates nos alienta a encontrar nuestra verdad subjetiva, como mencioné en mi video de la Minecraft. Por tanto, pienso que si él me oyera, me diría. Me parece excelente que tomes de referentes a hombres virtuosos. Sin embargo, por mucho que haya por admirar e intentar imitar, no olvides que Jonathan es Jonathan, y que tú eres tú. ¡Wow! ¡Reunión de mentores! Pienso que si Kierkegaard se uniera a esta reunión, le daría la razón a Sócrates, a quien él tomó como mentor, aún a pesar de haber vivido en épocas, lugares y contextos completamente diferentes, y añadiría que no olvide la apropiación que él propuso, de la que hablé en mi video de Shingo. Que tomara el mensaje que representa Jonathan Joestar y que recordara traducirlo a mi propio contexto, a mi propia realidad y a mi propia experiencia de vida. ¡Aquí viene un nuevo desafiador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la creyeron! Ya no hay más mentores. De hecho, queridos jóvenes, eso es todo por hoy. Les agradezco por su valioso tiempo. El resto de las conclusiones se las dejo a ustedes, porque yo no puedo enseñarles cómo vivir. Lo único que puedo hacer es compartir con ustedes lo que yo he aprendido de mis mentores. Y a ver... Todavía nos quedan algunos minutos de clase, pero vayan al recreo nomás. Nos vemos de nuevo cuando suene la campana, o, dicho de otra manera, cuando la gravedad permita que nos encontremos de nuevo.